Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy el español Enric Massa ha ganado la quinta etapa del Tour de Guangxi en China y es el nuevo líder de la carrera. Mientras que el colombiano Daniel Martínez ha sido segundo en la jornada y queda también segundo en la general a 5 segundos. El día que terminaba en alto con un repecho de 2,7 kilómetros al 7% serviría para definir gran parte del título y así fue. Ya en dicha subida el primero en mover la carrera fue el joven Antoine Tholhoek del Jumbo Visma. A su rueda salieron disparados más y Daniel Martínez. Ya en los últimos 300 metros más aceleró levemente con lo que logró descolgar a Tholhoek, pero no a Martínez que con calma le siguió la rueda. No obstante en los últimos 100 metros del día, el español pegó otro leve acelerón que fue suficiente para distanciar por tan solo un segundo a Martínez y ganar la etapa. Además con eso consiguió el liderato, mientras que Daniel le escolta tan solo 5 segundos. Diego Rosa a 14 segundos es el otro en disputa. Ahora pueden ver cómo queda la general para los colombianos. Mañana etapa 5 de 216 kilómetros, la más larga de esta edición, 2,046 metros de desnivel positivo y cuatro repechos cortos clasificados. El último de ellos de 3,1 kilómetros al 5,5% pero ubicado a 38 kilómetros de meta, por lo que no parece suficiente para impedir otro sprint masivo y vuelven a entrar en escena Fernando Gaviria y Pascal Ackerman. Amigos por eso les preguntamos quién creen que gana, déjenos su opinión en la sección de comentarios. También recuerden que la etapa la pueden ver en las páginas de Twitter y Facebook de Belón desde la 1 de la mañana hora de Colombia. Amigos eso ha sido todo por hoy, por favor denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal, como siempre les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana con todo lo que haya dejado la quinta etapa del tour de Guangxi. Muchas gracias.